Yo solo quiero contigo, te como en la boca con todo el testigo Y si es tan nervioso me llama y te activo No necesito ir a buscarte, si el destino siempre nos cruza en todas partes Puso besaqueo en la búsqueda de su waist Y toco en mi puerta ahora, estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto, a mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina, todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorando Gracias por ver el video